La gamificación es una forma distinta de hacer lo que he estado haciendo hasta ahora, pero de una forma más lúdica, más motivadora. Lograr que la gente se enganche a una formación que muchas veces puede ser dura y lograr que la termine y que termine motivado. Se están llevando a cabo pruebas de gamificación de selección, lo que hacemos con esas pruebas es ubicar al profesional que intenta incorporarse a esa compañía en un entorno simulado para que a través de esa interacción que hace con ese entorno simulado se vea su nivel competencial. Se puede trabajar para hacer formación técnica, formación en producto, se puede utilizar para hacer formación en habilidades, sobre conceptos más áridos como pueden ser conceptos de compliance o PRL. Realmente no existe una ubicación única de la gamificación en el espectro de los proyectos de formación, se puede utilizar para lo que se quiera.